Que barata me saliste compañera, tu partida me confieso me duelo. Yo pensé que la amistad que pregonabas, el cariño esa mano que brindabas, era franca como las que te di yo, y no falsa ni igual que la fantasía, con el orden sobre el sobre mejor precio reclamó, y sé que dicen que el pecado es signo malo, y no pierdo la confianza en el amor, pero doy en adelante más cuidado, yo tendré de toda quien le dé la mano, para no pasar por otra decepción, sigo fuerte y borraré con mi conciencia, la tremenda pestilencia que tu presencia me dio, mamita barata no, esa no la quiero yo. Que barata me saliste compañera, usted no vale en un brillón, ya no te quiero, y te lo juro por Dios, el amor que por ti sentía mami, por eso fue rodo, mamita barata no, esa no la quiero yo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, y te lo juro por ti sentía mami, por eso fue rodo, ¡Gracias! 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 ¡Respiquelo! Si te fuiste con otro Un gran favor tú me hiciste Fue tremenda la pestilencia A que alegrí se tu dejo Y después que tú te fuiste Ay que bien me sentí yo